No importa lo que diga, mi perro me respalda Perro muerto, no camina, vos se arrastra La pura envidia, lo completo con mi raza Estás bendecido, si te juntas conmigo Yo los hago familia, yo no tengo amigos No me gusta el pleito, ni me gusta el ritmo Pero aquí está el strap, por si te pasas de listo Siempre gano, solo pierdo el que se agüita Tengo una hermana, con el pinche Apoloiza No sé pelear, desenrollate una silla Ni las víveras de payaso me pueden sacar la risa Si tu novia te agorda, entonces dile baby, lose, wey Días for longos y yo siempre cargo loose, ley No sé pelear, pero tiro patada al Bruce Lee Si pregunten por mi crush, yo lo conté, tú eres tú, wey Si eres mamón, a ver, pinche, pero ríate Metes conmigo y yo te repito, niño, cuídate Vale, eres verga o verga es lo que vales Yo soy el brío, tú eres el puesto en el remate Me creo y lo soy, pero siempre soy humilde Piso donde quieras, si quieres te puedes irte Soy popular, mi nombre es al que le infle Y soy inteligente, empiezo lo que me rinde